María José López Montesinos va a ser la presentadora y coordinadora de la Mesa Redonda Mejora de la Calidad y Seguridad del Paciente desde el Cuidado del Enfermo en la región de Murcia. Queremos hablar con ella para que nos presente a los ponentes y un poco el porqué de esta mesa en este congreso. Gracias. Bueno, pues la mesa va a pensar sobre el tema de la calidad esencial, de las actividades y experiencias que se están llevando a cabo en la producción de calidad esencial, así como la seguridad del paciente con inclusión de calidad, considerando que tenemos todas las perspectivas de esta naturaleza y de los padres. En la mesa hemos podido contar con una persona experta, Teresa Ramón Esparza, en un momento determinado y abordar sobre la experiencia corporativa de mejora de calidad del cuidado enfermero en la región de Murcia. Ella pertenece, y es la persona que genera la calidad de ese técnico en esta sección y es la persona idónea para poder contarnos cómo se han planteado las actividades de ese sector dentro de nuestro servicio de salud. Y es la persona que genera la calidad de salud, pero es el servicio sanitario. Luego también, en la mesa, que me gusta la posibilidad de contar con dos grandes profesionales de la asistencia, que ya hemos trabajado y ya estamos trabajando en el mismo tiempo en el tiempo de la calidad. Una de ellas es Carles Castillo, que ya es la directora actualmente de la directora de la enfermería del hospital de Yecla, y el director de Castillo de Yecla. Y ella lo que nos habla es el tema de la comunicación, que es una herramienta básica en la seguridad del paciente. Y también tendrá la posibilidad de poder escucharla con relación a todos los que nos han haciendo las asistencias sanitaria en el tema de seguridad, ya que ya antes de venir a la dirección y el centro, que llevaba el tema de calidad a todos los niveles de ese hospital. Y por último, comenzamos con Saturginia Martínez, que en este momento, ella es la encargada del tema de seguridad en el área de Tres de Lorca, en el área de Tres de Lorca, y lo que nos va a hablar exactamente, y aparte centrándose en los temas de Caritas, como los anteriormente se va a centrar más, lo que es el tema de seguridad del paciente, ya que nos va a hablar de una serie de actividades, de metodologías y de programas que llevan en marcha desde hace bastante tiempo y que también han sido un poco pioneros en el tema de la seguridad del paciente.